¿Cómo de importante eres para tu cliente y viceversa? LinkedIn Pro Activo 1108 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a otro día más, otro miércoles más 21 de diciembre del 2022. Vamos a hablar sobre qué tan importante eres tú para ese potencial cliente con el que te vas a reunir esas reuniones tan importantes de negociación en ambientes B2B. Lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes hacerte una cordial invitación y es que ya está la lista de espera del curso. El primer curso que vamos a lanzar dentro de la Academia de Desarrollo Pro, el curso se llama Atraer Prospecta en LinkedIn, donde vas a poder potenciar tu marca profesional y atraer clientes. Vas a conocer todo el sistema completo nuestro, ¿no? Bueno, y es que antes de ser, vamos a entrar en materia nuevamente, y es que antes de sentarte a la mesa en esa primera reunión de negociación, como habíamos hablado con tu potencial cliente, aquella empresa con la cual de pronto tendrás incluso más de una reunión estratégica, es vital medir fuerzas y hacer este análisis para, de acuerdo a ello, tomar una decisión o tomar acción, ¿no? Entonces, vamos a hacernos las siguientes reflexiones y contestarnos las preguntas. La relación debe ser, obviamente, tomada en cuenta de alto nivel, ¿no? Entonces, ¿qué tan estratégico soy con mi cliente? Es decir, yo soy estratégico para ese cliente, es decir, el cliente si está conmigo o si entramos en una relación comercial, voy a ser estratégico para su crecimiento. Una reflexión, ¿no es cierto? Si no somos muy grandes, somos, este, o ayudamos a solucionar el problema de ese cliente, pues, digamos, nosotros somos una consultora pequeña o somos una empresa que da servicios, pues, de pequeña, de entre 10, 15 personas, ¿no es cierto? Y vamos a irnos a una empresa grande que tiene 500 empleados, ¿no? Entonces, de pronto, y ahí va esta reflexión, ¿no? No somos tan grandes, pero yo, con esta solución innovadora a la vanguardia o con innovación tecnológica, ¿sí? Realmente, si yo entro, le voy a solucionar un problema que de pronto este gigante o esta empresa más grande no lo tiene ahora solventado, ¿no? Entonces, si no somos tan estratégicos, deberíamos estar en este panorama, deberíamos reunirnos al cliente, ¿por qué el cliente al final del día deberá trabajar con nosotros si no somos tan estratégicos, ¿sí? O de pronto, si somos un cliente, un proveedor que no nos puede ignorar porque, nuevamente, tenemos una solución transformadora que va a mejorar ciertos procesos, ciertas debilidades que hayamos detectado en ese potencial cliente, ¿sí? Igual para nosotros, ¿no? Ese cliente, el trabajar con ese cliente es estratégico, ¿sí? Hay veces que se llegan a ciertas negociaciones con empresas grandes, aunque no haya tanta rentabilidad y de pronto al inicio sea como agotador, pasa, ¿no? Cuando trabajas en empresas grandes, pero él, pues, de pronto, de manera estratégica lo haces por X tiempo para, pues, tener dentro de tu cartera de clientes de esta empresa grande con la cual has trabajado, ¿no? Entonces, todo esto les voy a dejar en las notas del programa. Armamos una matriz con dos variables, que son, por un lado, tienes el tamaño de la empresa, ¿sí? Este es el tamaño tuyo en relación a la empresa y el nivel de estrategia o el nivel estratégico en esa negociación, ¿no? Entonces, dentro de los cuales parten o se crean cuatro escenarios y es que en el eje de las X va a estar el nivel estratégico, es decir, al lado derecho, mayor nivel estratégico, lado izquierdo, menor nivel estratégico, ¿no? De ese cliente tuyo, ¿sí? Este análisis debería, como les digo, hacer de dos vías. Este análisis para el cliente, yo qué tan nivel estratégico soy para ese cliente, ¿sí? Y luego la segunda variable en el eje de las X sería el tamaño, ¿ya? Qué tan grande soy comparado con mi potencial cliente, ¿sí? O a su vez, en el otro lado, el cliente, ¿qué tan grande es para mí, ya? Entonces, para arriba, obviamente, mientras más grande, para arriba, mientras más bajo, para abajo. Entonces, si yo tengo un nivel estratégico, es alto y la empresa es grande, bueno, tengo que buscar una relación estratégica a cuidar. Entonces, todas las relaciones, las reuniones o negociaciones que tengamos, es una relación que tengo que ir poniendo, tengo que, pues, cuidar, como mimar esa relación, ¿no? Si es que se da el caso. Si es que el nivel estratégico, estamos en el cuadrante de arriba, si el nivel estratégico baja, ¿no es cierto? La oportunidad, bueno, no es tan, digamos, no es tan estratégico, pero sí tiene un gran tamaño, ¿ya? Que de pronto me puede generar algo de flujo de caja interesante para mi negocio, pues, pues, te ponen un ejemplo. Ahí se genera una oportunidad potencial a desarrollar, ¿sí? En el cual arrancamos de pronto con una serie de negociaciones, pero en un futuro queremos llegar o abarcar más servicios, por ejemplo, puede ser, ¿sí? Y ahora, vemos en la parte de abajo del cuadrante, nivel derecho, es decir, hay un alto nivel estratégico, es un cliente estratégico con el cual yo quiero, este, trabajar, ¿sí? Pero el tamaño no es tan grande. Bueno, debemos explotar esa relación al máximo con el afán de conseguir los mejores beneficios, porque, bueno, de pronto no tenemos oportunidad de crecimiento porque el tamaño es pequeño, pero, bueno, está ahí. Tenemos que explotar esa posibilidad. Y la otra sería en el último cuadrante, inferior izquierdo, donde ni el nivel estratégico es tan bueno, ¿sí? Y el tamaño es también muy pequeño. Entonces, ¿qué haríamos? Pues, bueno, ignoramos esa relación. O sea, definitivamente no nos reunimos o no buscamos continuar una relación o una serie de reuniones de negociaciones para conseguir algo. No nos interesa. Entonces, te hago esta reflexión, ¿no es cierto? ¿Cómo de importante eres tú para ese potencial cliente? Y viceversa. ¿Para qué? Tomes en cuenta todo esto que hemos hablado, ¿sí? Y la pregunta es, ¿haces este análisis antes de tu primera reunión de negociación con tu cliente? Recordar que todo esto que hemos visto es en ambientes B2B. Así que, bueno, si les gustó, ya saben, compartir, dejar sus valoraciones de cinco estrellas. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento en el segmento de ventas. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. 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 Gracias.